Saludo muy especial a toda nuestra comunidad universitaria. Este año fue un año muy especial y llevamos dos años realmente en los cuales nos ha tocado sortear dificultades y gracias a nuestra comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos. Hemos podido terminar cuatro semestres completos durante los últimos dos años. ¿Y por qué lo logramos? Porque nos propusimos entre todos a tener una universidad viva, activa, sostenible y solidaria. Y en esta pandemia nos propusimos, en primer lugar, que no hubiese exerción de nuestros estudiantes y lo logramos con la colaboración de todos. En segundo lugar, cómo somos solidarios nosotros con nuestra comunidad a través de nuestro hospital universitario, de los investigadores, de los estudiantes que participan en este grupo de investigación y que logramos apoyar a la sociedad para desarrollar algunos equipos que ayudaron a mejorar la vida de los pacientes del COVID, como también la producción de geles, la ayuda para que mejoremos las pruebas también a nivel nacional. Y esto ha sido muy importante porque la palabra más importante durante este tiempo ha sido solidaridad, solidaridad de profesores con profesores, de estudiantes con profesores. Hemos hecho un solo equipo, hemos tenido un liderazgo colectivo desde los departamentos, las unidades básicas administrativas, los institutos, las sedes, todos colaborando con el mismo fin para que nuestra universidad siga adelante y que a pesar de la pandemia obtuvimos los premios y obtuvimos, estamos muy bien ranqueados también porque si no hubiese sido por este trabajo que hacemos conjuntamente sería imposible haberlo logrado. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para nuestra comunidad universitaria porque sé que todos a final de este año vamos a celebrar haber cumplido de la mejor manera con nuestra institución y con el país y fundamentando nuestro proyecto cultural y científico de nación y proyectando nuestra institución también a los territorios. Para todos una feliz Navidad, un año nuevo, rico de nuevas experiencias y esperamos que finalizando el año entrante podamos retornar a nuestros campus y el semestre entrante lo que se puede hacer presencial sobre todo en prácticas y cuando necesitamos usar equipos de laboratorio y lo que necesitemos durante este tiempo pues vamos a tratar de implementarlo, lo regularán las sedes. Así que para todos lo mejor en estas fiestas y nos vemos el año entrante. Lo mejor para todos y un gran abrazo. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.